Por la maldad del mundo el amor se ha enfriado La vanidad, la corrupción por el pecado Hay un ser supremo y fue decuartizado Por cargar tu culpa, pero muchos de él ya se olvidaron Dios es amor, también fuego consumidor Por si crees que de su boca no sale bueno y lo malo El pecado es muerte, más Cristo es la vida Solo hay dos caminos, pero tú lo eliges mi estimado Dios no tiene culpa de lo que te pasa Lo que tú siembras, cosechas, la escritura lo habla claro bro Dios no se olvidó, no olvidamos nosotros Del que dio a su hijo, pa' que el mundo no sea condenado Juventud despierta, quítate esa venda Y que te acontezca que el luz de Jesús te replandezca Ya que Satán cegó a entender a los incrédulos En cualquier momento Jesús en la nube se aparezca Mundo despierta, ey, Jesús no es religión Él pagó tu causa por nuestra rebelión Déjate tratar, no endureca el corazón Pa' que la plaga no te azoten como el faraón Mundo despierta, ey, Jesús no es religión Él pagó tu causa por nuestra rebelión Déjate tratar, no endureca el corazón Pa' que la plaga no te azoten como el faraón Que Dios te guarde y te bendiga y te proteja siervo Lo que pidas en su nombre se te dará siervo Pero cuando Él te bendiga nunca olvides siervo Y como Judas Escariote no le salgas cuervo Sino que permanezca siempre en su camino, mijo La santidad es lo que cuesta en el camino, mijo Sométete a la palabra, ese es el punto fijo Ora y velate en todo tiempo, eso Jesús lo dijo Mi padre es quien compone ni aun a mi me luce Este talento es del Señor que por su gracia me lo dio Mis ojos en el puse, padre de la luz Se mueve esta canción por las naciones Y tramparme el mundo, mi Dios Mundo despierta, ey, Jesús no es religión Él pagó tu causa por nuestra rebelión Déjate tratar, no endureca el corazón Pa' que la plaga no te azoten como el faraón Mundo despierta, ey, Jesús no es religión Él pagó tu causa por nuestra rebelión Déjate tratar, no endureca el corazón Pa' que la plaga no te azoten como el faraón Ya que eres quien convence de todo pecado Creador de lo creado, la tierra es tu pie es estrado Alzo mi boido y gracias por haberme perdonado No tengo con qué pagarte, padre fiel y soberano Mera Mis padres quien compone Jason Valera Yeah Lion Produciendo TDC DF Studio Con Dios fuerte Jesús no es religión